Pulto, esa carga que me mostró, mi tumba fue, antes de ti. Respirando sin vida en mí, mis frazazos quise ocultar, mi tumba fue, antes de ti. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corría hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corría hacia tu luz. Ahora tu gracia me salvo y conozco tu libertad. Soy un nuevo en ti, Jesús mi rey. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corría hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corría hacia tu luz. Era muy grande toda mi carga y con tu gloria me libertaste. Buscaba auxilio y un refugio y me abrazaste como hijo tuyo. Tú me estaba roto y de la tumba salí, glorioso día que corría hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corría hacia tu luz. Buscaba auxilio y de la tumba salí, glorioso día que corría hacia tu luz. Si hay una luz aquí cayendo sobre mí llenándome y sanando mi ser Si hay una luz aquí cayendo sobre mí llenándome y sanando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más Mi vida nunca más Ven y toma el trono Mi Dios Ven y toma el trono Y toma el trono De mi corazón Ven y toma el trono Mi Dios Ven y toma el trono Toma el trono En mi corazón Y toma el trono 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 Si yo te lo que sea Si yo te he besado Oh Padre, Gloria a Dios Amados hermanos Dios les bendiga En esta mañana En esta gloriosa mañana Amén Recordándoles que Hoy estamos ¿Verdad? Eh Sentados a la mesa Sentados a la mesa Real Amén Donde A Dios le place De tiempo en tiempo Darnos el pan de cada día Para que podamos tener siempre Esa resistencia Amén Que se debe de tener En momentos gratos En momentos no tan gratos Pero en todo siempre Estar firmes Estar firmes Mirando No caer Mirando No Caer Alabado y glorificado sea el Señor Amén Pues bienvenida Familia de Palabra Viva y Eficaz Bienvenida A esta transmisión Alabado y glorificado sea el Señor Amén Vamos a hablar De un tema Que Hablamos Un tema En el cual hablamos El lunes Por la noche Amén En aquella invitación Que se me hizo Con nuestros hermanos Y amigos El apóstol Mauricio Tálvaro Y Su amada esposa La pastora Dayfenis Palacios Amén Que nos hicieron Para participar En uno de sus programas Y que vamos a estar Participando Todos los lunes De las 10 de las 10 de la noche En adelante Amén Lo que es lunes Y viernes Y bueno El tema que tratamos Amén El tema que se trató fue El de ser herederos El de ser herederos Amén Un tema muy importante Un tema de De mucho interés Amén Un tema En el cual pues Muchas de las veces Nos olvidamos Amén Un tema En el cual En ocasiones Se olvida Reflexionar Un tema En el cual Muchas de las veces Se olvida Reflexionar Amén Porque bueno A todos nos gusta Decir que somos herederos A todos Nos gusta decir Que somos hijos de Dios A todos nos gusta Decir que tenemos Verdad Un Padre en el cielo Que nos está esperando Y claro De que nos está esperando Nos está esperando Pero sabe que Tenemos nosotros Que ganarnos Verdad Que ganarnos Ese derecho Amén Para recibir la herencia Ya vino a morir a alguien Ya nos dejó un Testamento O un nuevo Testamento Amén Y para que ese Testamento Y todas sus promesas Amén Que conllevan Sean para nosotros Pues tenemos que reunir Los requisitos Tenemos que reunir Los requisitos Alabados el Señor Y bueno Lo que yo le estoy mencionando Está descrito en la palabra Y lo voy a invitar a que me acompañe Ahí a El libro de Romanos Libro de Romanos Capítulo 8 Ahí Amado hermano Dios nos va a estar Enseñando Dios nos va a estar Capacitando El día de hoy Para honra, gloria Y alabanza De su bendito Y santo nombre Amén Bien se decía Una porción bíblica Que leía el apóstol Ariel de Estados Unidos Amén No sé de qué ciudad Porque todo fue muy rápido ¿Verdad? Todo fue muy rápido Pero Amados de mi corazón Esta invitación Que se me hizo desde Colombia Amén Desde Colombia Para honra y gloria de Dios Pues Desperto en mí Amén Desperto en mí Esa 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 situación De la cual yo le estoy mencionando Que muchas de las veces Pues podamos estar nosotros Confiados En que somos herederos Amén Sin olvidar O olvidando Amén Que ya vino Amén Ya vino alguien a morir Para que el testamento Se abriera Ahora vamos a ver Amén Lo descrito en Romanos Capítulo 8 Leyendo del verso 16 Verso 17 Amén Usted se sabe la escritura Usted sabe lo que yo le estoy hablando Pero Hagamos énfasis Hagamos énfasis de estos versos Y vamos A la bendita y santa palabra de Dios Para ver que es lo que Dios nos tiene hoy Preparado Alabados el Señor Dice ahí en el verso 17 16 Recordándoles que estamos en Romanos capítulo 8 Alabados el Señor Amén El Espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu de que somos hijos De Dios De que somos hijos De Dios Amén Y luego dice Y si hijos También Herederos Y si hijos También Herederos Amén Herederos de Dios Y coherederos Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dice la palabra Amén Y si es que Dice Si es que padecemos Juntamente con él Para que juntamente con él Seamos Glorificados Amén Reiteremos Reiteremos Y repitamos Este verso Amén Y si hijos Amén Amén Porque esto no es para todos Esto es para los que son hijos Amén Para los que En una totalidad Amén 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 Cuando se es hijo, se aprende a padecer por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y eso es lo que ya nadie quiere, padecer. Ahora, no le digo que usted vaya y se crucifique en una cruz de madera, no le digo que usted vaya y busque problemas y por ahí, ¿verdad?, le maltraten físicamente, no, no. Simple y sencillamente poder nosotros dar lugar, dar lugar a las estrategias de Dios cuando vengan esas confrontaciones, recordando que como hijos tenemos a un Padre que nos está monitoreando, amén, y que el Espíritu Santo tiene que estar dando testimonio de nuestro Espíritu, amén. Por eso es tan importante, si nos vamos al primer verso del capítulo 8 de Romanos, amén, haciendo énfasis y hablando y vistiendo un poco más, amén, el tema que se trató en el programa de Hecho Está del apóstol Mauricio Tálvaro, donde el lunes, por gracia y misericordia de Dios, fui invitado, amén, o fui ya incluido, amén, honredor al Señor, dice en el verso 1, mire bien lo que dice el verso 1, alabado y glorificado sea el Señor, amén. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén. Siempre vemos nosotros una división, primera división, segunda división de los versos bíblicos, y muchas de las veces nos vamos, amén, nos vamos con lo que nos conviene, sea de la, sea de la, sea de la primera, de la primera división o la segunda división del verso. En este caso, bueno, está glorioso la primera, la primera división, cuando dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice la segunda división, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amén. Amén, porque qué es lo que nos condena, nos condena andar todavía en motivaciones carnales, motivaciones que no vienen de Dios, amén. Estrategias vanas, profanas y carnales que nos hacen apartarnos del Dios vivo. Pero usted y yo fuimos llamados a vivir conforme al Espíritu, amén. Amén, por eso siempre hemos mencionado en este último tiempo, tan importante es que veamos el fruto de aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Si no hay un fruto de acuerdo a lo que se dicen ser, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, amén. ¿Por qué? Porque en decir ser, soy hijo de Dios, y no vivo dando el fruto conforme al Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces, me diré ser hijo, no siendo hijo. Y para eso sí hay condenación. Repito el verso bíblico, amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, amén. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme el Espíritu, amén. Esto no es fácil, esto no es fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es imposible. Porque en el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, amén. Jesús dice, me ha liberado de la... Perdón, hay esta alergia, bendito Dios, Cristo vive. Porque la ley del Espíritu, amén, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, amén. De la ley del pecado y de la muerte, alabados el Señor. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, amén. Pero nosotros tenemos que entender que si andamos conforme a la estrategia de Dios, si andamos conforme al Espíritu de Dios, ninguna condenación hay para con nosotros, amén. Porque dice la palabra en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, amén. Venció el pecado en su humanidad, hay gente que dice, pues es que Él es Dios, Él sí puede porque Él fue, Él es Dios. Él vino y padeció, pues Él es Dios, sí, sí, sí pudo, sí, sí, para Él es muy fácil, pero para nosotros no, somos seres humanos. Aquí dice claramente, amén, alabado y glorificado sea el Señor, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, amén. Prácticamente, sí, amén, si no hubiera venido nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, a cumplir la ley, amén, a cumplir la ley, no a abrogarla, a cumplirla. Ahora, nosotros estuviéramos viviendo bajo los rudimentos de la ley, amén, y la ley, si algo condena es, amén, si algo condena es toda obra infructuosa de la carne, amén. ¿Por qué? Porque era imposible que un ser humano cumpliera toda la ley, a cabalidad, a cabalidad. Eso era, es imposible que alguien en esta tierra, nacido de matriz de mujer, cumpliese la ley, amén, a cabalidad, jamás se hubiera hecho absolutamente un cumplimiento como lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la ley, amén, aunque débil, amén, débil en la carne, amén, pero tan perfecta que se necesitó alguien perfecto para venir a cumplirla. Y no estoy hablando, amén, que porque nuestro Señor Jesucristo es Dios, amén, sino porque Él vino a cumplirla conforme a su humanidad, amén. Ya que Él es el hombre, fue, es el hombre, fue el hombre perfecto. 33 años y medio, vivió en esta tierra en una rectitud de corazón, dando siempre ese fruto agradable de acuerdo a lo que se decía ser, un hijo de Dios, el hijo de Dios, así nosotros, amén. Cuando lo leído en Romanos capítulo 8, verso 17, nos habla que somos coherederos con Jesús, amén, o sea, que en Jesús tenemos la herencia del Padre, en Jesús, por lo que Jesús vino a hacer, que vino a cumplir la ley, amén, la ley que nos condenaba, porque era mala, no, sino porque era perfecta y se necesitaba de alguien perfecto, amén, de una ofrenda muy perfecta para que se cumpliese y activara todas las promesas, amén, o la herencia del nuevo pacto, del nuevo testamento, amén, para los que somos hijos. Y si hijos también, dice Romanos 8, verso 17, y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, alabado sea el Señor, amén. Por eso es tan importante, amén, en el verso 5 lo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, amén. Lo hemos dicho, lo hemos aprendido, se vive muy carnal, amén. El comportamiento es muy carnal, muy vano, muy profano, amén. Y lejos de alimentarse, y lejos de alimentarse, amén, lejos de alimentarse de la bendita y santa palabra de Dios, que es el pan de cada día, se alimentan del pan leudado que el mundo les pone en la mesa, amén. Y de acuerdo al alimento se da el fruto, de acuerdo a los nutrientes se ve el resultado, amén, en cada persona. Si se toma, si se toma, alabado y glorificado sea el Señor. La estrategia que a través de la enseñanza Dios nos da día con día. ¿Qué tremendo? Sí, más que tremendo, pero es una realidad. No nada más es decir, soy hijo y soy heredero. Bueno, aprendamos a vivir como hijos y aprendamos a cuidar con nuestra propia vida lo que por herencia Dios nos ha dado. Y la mejor herencia que Dios nos ha dado es, amados de nuestro corazón, es la salvación. Amén, alabados sea el Señor, amén. Por eso dice, amén, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, alabados sea el Señor, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Amén, a la palabra, a la declaración del apóstol San Pablo, aquí en el libro de Romanos, amén, que nos dice, si andamos conforme a la carne, si andamos nosotros muy carnales, hablando, diciendo y declarando lo que no debemos de declarar, lo que sabemos que va a dañar a otras personas, si andamos en contienda, en chismes, en murmuraciones, en disensiones y en toda obra infructuosa de la carne, no anhelemos tener paz en nuestro corazón, amén. No anhelemos decir que estamos vivos, porque dice la palabra, porque el ocuparse de la carne, amén, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz, amén. Por eso la gente, amén, que no ha decidido establecer en su diario vivir la palabra, que le dé el diseño a andar conforme al espíritu, amén. Claro que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo corruptible, amén, vamos a estar faltos delante del Señor, amén, porque consciente o inconscientemente podemos pecar delante de Él, pero anhelamos, nos apasionamos, perseveramos, nos esforzamos y tratamos de ser valientes para andar conforme al espíritu, alabado y glorificado sea el Señor, amén, humillados delante del gran Salvador llamado Jesús, alabado y glorificado sea el Señor, y poder decir yo me ocupo, amén, yo me ocupo del espíritu, amén. El espíritu tiene que ser el Señor del alma y de la carne, alabado sea el Señor, para poder tener la paz y poder tener la vida que me proporciona el andar conforme a las estrategias venidas de la mente y del corazón de Dios, alabado sea el Señor, amén. Porque siempre nos da una estrategia, siempre nos da una respuesta, amén, a lo mencionado, a lo mencionado, con respecto a vivir conforme a la carne, amén, a vivir conforme al espíritu, todo trae una consecuencia, todo, de todo se deriva una consecuencia. Por eso dice en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, amén, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, amén, ni tampoco pueden. Esta carne ni quiere ni puede, alabado sea el Señor, amén, por eso lo declara, por cuanto los designios de la carne, en Romanos capítulo 8, verso 7, dice, porque los designios de la carne son enemistad para con Dios, son enemigos de Dios, son enemigos de Dios, por eso tan importante es, amado, desear traer gozo al corazón del Padre, amén. Este domingo se predicaba en las iglesias, iglesia remanente, iglesia casa de oración, Jesús viene pronto, se predicaba de lo mencionado en la palabra de Dios, con respecto a la transfiguración, y vemos nosotros que en ese monte alto, amén, por ahí se aparece Elías, se aparece Moisés, amén, y por ahí, verdad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahí platicando con ellos, y se acerca Pedro, y le dice, Señor, hagamos tres enramadas, una para Moisés, una para Elías, y otra para ti, y la Biblia dice, amén, que el Padre lo interrumpió, dice, antes de que terminara de hablar, se oyó una voz del cielo, que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, amén, y luego dice, a Él oír, a Él oír, y repitamos y aprendamos, amén, se hicieron presentes, ahí en ese monte alto, se hizo presente la ley de Moisés, se hicieron presentes los profetas, y se hizo presente la gracia, o el Evangelio, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, por eso cuando el Padre le dice a Pedro, amén, cuando el Padre desde el cielo, amén, le dice a Pedro, no la ley, no los profetas, sino el Evangelio, por eso dice, a Él oír, amén, a Él oír, amén, que aunque Moisés hijo, que aunque Elías hijo, amén, pero el Cordero de Dios llamado Jesús, el Hijo por excelencia, amén, repito, en la transfiguración, vemos la manifestación de tres hijos, número uno, el Hijo llamado Moisés, el Hijo llamado Elías, pero el Hijo por excelencia, es Jesucristo, a Él oír, a Él oír, al amado sea el Señor, amén, recordemos que, hablando de una enramada, estamos hablando de un altar, de un punto de invocación, amén, a nadie le vamos, a nadie vamos a ofrecer el altar de nuestro corazón, sino solamente a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, amén, por eso tenemos nosotros que entender, que el vivir en nuestra humanidad, o de acuerdo a nuestra carnalidad, amén, eso va a causar desagrado a nuestro Dios, eso va a causar desagrado a nuestro Dios, por eso menciona, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios, por eso es tan importante, que estemos nosotros, amén, ahora que estamos estudiando, lo del tabernáculo de reunión, amén, ahí con los pastores, con estos amados hijos, amados, ahora que estamos estudiando, lo del tabernáculo de reunión, tenemos que entender, amén, que para entrar al servicio, en los cinco ministerios, amén, que tipifican las cinco columnas, que están a la entrada del lugar santo, tenemos que vernos en el abacro, o vernos a través de la palabra, como en un espejo, amén, para que así podamos ver, que agrada, y que no agrada, al Padre que está, en los cielos, por eso dice el verso ocho, capítulo ocho, del libro de Romanos, plasmado por el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo de Dios, alabados el Señor, que dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, amén, pero que pasa, si no vivimos conforme a la carne, pues lo dice en el verso nueve, cuando dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque como seres humanos, en ocasiones nos gusta vivir en un engaño, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, vivimos de acuerdo, a lo que nos decimos ser, vivimos de acuerdo, al diseño de Dios, o todavía actúo, ante situaciones muy carnal, amén, no puedo tener la templanza, no puedo tener la paciencia, salta la carne, y ahí ya, no estoy representando al Dios de la gloria, y no quiero decir, amado hermano, que usted no se enoje, no quiero decir, porque somos seres humanos, y en ocasiones, si puede venir molestia, pero hay una tolerancia, hay una tolerancia, hay algo permisible, delante de Dios, por eso dice, la palabra, no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, la tolerancia, para estar enojados, amén, es hasta que, se ponga el sol, o hasta que caiga la noche, amén, si no venimos delante del Padre, amén, a pedirle perdón, entonces, vendrán contrariedades, y vendrán a abrirse, en nosotros heridas, y heridas, en aquellos, amén, y heridas, en aquellos, que nos puedan estar rodeando, y que, estamos maltratando, que tremendo, si, más que tremendo, amén, por eso dice, la palabra, más vosotros, no vivís según la carne, amén, sino que, vivimos según el Espíritu, y dice la palabra, si es que, el Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él, usted se pueda preguntar, usted se pueda, estar, verdad, por ahí, este, interrogando, amén, decir, seré yo, seré hijo de Dios, tendré el Espíritu de Dios, en mi vida, que pasa, que pasa con mi actitud, que pasa, que pasa, bueno, la forma de saber, si tengo al Espíritu de Dios, en mi vida, es, amén, el fruto, que pueda estar yo dando, de acuerdo al Espíritu de Dios, alabado sea el Señor, amén, y bueno, vemos nosotros, que el fruto, amén, que el fruto, que nos describe, Galatas 5, fruto de la carne, y fruto del Espíritu, y dice, porque los frutos del Espíritu, son contra la carne, y los de la carne, contra el Espíritu, amén, usted y yo, no podemos tener, como que, una mezcla, no podemos tener, una mezcla, de decir, no, yo tengo, tanto frutos del Espíritu, como frutos de la carne, o somos, o no somos, alguien lo dijo, por ahí, o somos, o no somos, definamos, nuestra identidad, si en la carne, o en el Espíritu, definamos, y definamos bien, para tomar decisiones, radicales, y poder declarar, ya no vivo yo, el Cordero de Dios, vive en mí, por su Espíritu Santo, y lo que vivo, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios, alabado sea el Señor, amén, por eso dice, la palabra, pero si Cristo, está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto, a causa del pecado, más el Espíritu, vive a causa, de la justicia, amén, por eso es tan importante, amén, que podamos nosotros, estar visualizándonos, no visualizando a los demás, porque muchas de las veces, nos gusta estar viendo, los defectos de otros, muchas de las veces, nos gusta estar señalando, a otros, pero recordemos, que mientras nosotros señalamos, a nosotros señalamos, con un dedo, tres dedos, nos están apuntando, a nosotros, mientras nosotros señalamos, con un dedo, tres dedos, nos están apuntando, a nosotros, amén, así que antes, de estar señalando, a otra gente, de estar queriendo, ver los errores, y de los errores, sacar murmuración, y chisme, primeramente, voy a evaluarme, me voy a evaluar, no vaya a ser, que yo estoy, que yo esté peor, si ya de por sí, murmurando, chismeando, amén, contendiendo, amén, habla por sí solo, amén, habla de que ando muy en la carne, y no me puedo justificar, al decir, no, pues es que yo estoy echándole ganas, bueno, gloria a Dios, pero que no sea toda la vida, amén, con el mismo pregón repetitivo, porque esto es algo que se alcanza, por eso tenemos que estar siempre deseosos, deseosos, de estar, delante, de la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, recordándoles, amados hermanos, que yo no puedo vertir nada, en este vaso, sin antes, lo vacío, y si nosotros somos vasos, seamos vasos de honra, para el Rey, y que el Rey, por su Espíritu Santo, venga a vaciarnos, a limpiarnos, de toda obra infructuosa, de la carne, para que vierta en nosotros, los frutos del Espíritu Santo, alabado y glorificado, sea el Señor, amén, así que honra y gloria, honra y gloria, al Rey de la gloria, llamado Jesús, amén, por eso dice, y si el Espíritu de aquel, que levantó de los muertos, a Jesús mora en vosotros, el que levantó, de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también, vuestros cuerpos mortales, por el Espíritu, que mora en vosotros, amén, que mora en vosotros, amén, por eso recordemos, nuestro cuerpo, se compone de órganos, o de miembros, amén, nuestra alma, se compone, de emociones, y de voluntad, de pensamientos, nuestra alma, pero nuestro Espíritu, se compone, de Dios, en nosotros, por eso lo dice aquí, Romanos 8, 11, y si el Espíritu, de aquel, que levantó, de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó, de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también, vuestros cuerpos, mortales, por su Espíritu, que mora, en vosotros, por su Espíritu, que mora, en vosotros, alabado, sea el Señor, amén, o no, amén, así poder decir, tengo nombre, de que vivo, y vivo, y no lo declarado, en Apocalipsis, cuando se dice, amén, que se tiene nombre, de que está vivo, pero está muerto, tremendo, sí, amado, más que tremendo, tremendo, más que tremendo, así que, no nos queda otra, sino de, sobre la visión, estar sobre la visión, que Jesús puso, en nosotros, el domingo, lo aprendíamos, aquí en la iglesia, el taller del maestro, amén, hay una gran misión, hay una gran misión, y para nosotros, cumplir esa gran misión, tenemos que tener, una gran visión, primero, la misión, entender, que misión, tenemos, y activar, nuestra visión, para poder, llevar a cabo, la gran comisión, mire bien, primero, saber, cuál es, la, con M, con M, la misión, ¿cuál es, la misión, que activará en mí, la gran visión, la visión, que me hará poner, por obra, la gran comisión, y la gran comisión, amén, cuál es, mi misión, el multiplicarme bien, por eso dice, que la gran comisión es, ir y hacer discípulos, a las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles, lo que Él nos ha enseñado, o sea, Jesús, nos ha enseñado, o sea, no nada más, es multiplicarnos, cuando enseñamos nosotros, a la gente, lo que Él nos ha enseñado, por medio de su palabra, no nada más, nos estamos multiplicando, nos estamos multiplicando, bien, nos estamos bien multiplicando, alabados el Señor, amén, así que, bueno, alabado y glorificados el Señor, amén, tengamos nosotros, todo eso muy en cuenta, repito, el Espíritu mismo, da testimonio, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, amén, así que, para poder ser herederos de Dios, y coherederos con Cristo, tenemos primeramente, que ser hijos, y aprender a padecer, juntamente, y así poder, ser glorificados, amén, como lo es, o como lo fue, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, amén, cuando se ha tratado de eso, amén, cuando hemos tratado, lo declarado, en Hechos, capítulo 8, amén, en los versos ya señalados, en los versos ya leídos, si vamos mucho más adelante, amén, vemos nosotros, en el verso 28, de ahí del mismo capítulo, del mismo capítulo 8, amén, cuando nos habla, del que es más que vencedor, repito y reitero, el más que vencedor, se llama Jesús, nosotros somos vencedores, pero si hemos de ser coherederos, somos coherederos con Él, también somos más que vencedores, con Él, por eso en el verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan para bien, esto es, a los que conforme, a su propósito, son, llamados, a los que como conforme, a su propósito, son, llamados, alabados, el Señor, y los sigue declarando, amado, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos, conforme a la imagen, de su Hijo, para que Él sea, el primogénito, de entre muchos, hermanos, amén, o sea, que nosotros, tenemos que tener, la referencia, que el Padre, nos ha dejado, a través del Hijo, amén, y poder nosotros, anhelar, la herencia, para que nosotros, podamos, anhelar, y se haga efectiva, la herencia, en nuestra vida, tenemos que entender, amén, que tenemos que estar, viviendo conforme, a las estrategias, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, amén, por eso dice, en el verso, treinta y uno, que pues diremos, a esto, si Dios es, por nosotros, quien contra nosotros, en este verso, muchas veces, no se ha entendido, mucha gente dice, si Dios es, con nosotros, quien contra nosotros, no, aquí, la palabra dice, si Dios es, por nosotros, por nosotros, si somos hijos, y herederos de Dios, entonces, Él es, por nosotros, 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 nosotros no tenemos, que meter las manos, en las peleas, Él va, por mí, Él va, por usted, amado hermano, alabado sea el Señor, por eso, hay preguntas, dos preguntas, en un mismo verso, ¿qué pues diremos a esto? ¿qué pues diremos a esto? ¿viviremos conforme a la carne, o viviremos conforme al Espíritu? hay dos preguntas, porque siempre leemos, un verso, amén, recuerde un verso, sin contexto, pues solamente es un pretexto, amén, solamente es un pretexto, por eso dice, ¿qué pues diremos a esto? es una pregunta, y luego viene otra pregunta, amén, y luego viene otra pregunta, donde dice, si Dios es por nosotros, y luego la pregunta, ¿quién contra nosotros? amén, si Dios es, por nosotros, amén, ¿quién contra nosotros? pero la primera es, ¿qué pues diremos a esto? la pregunta es, ¿qué pues diremos a lo ya mencionado? ¿qué pues diremos a esto? si andamos conforme a la carne, Dios no va por nosotros, si andamos conforme al Espíritu, Dios va por nosotros, no quiero que se confunda esto, porque, ah, ¿cómo se confunde esto, Señor? ¿cómo se confunde esto? amén, y hacemos de esto, como que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? si el problema aquí es, que hay una pregunta, ¿qué pues diremos a esto? asignamos, quitamos la primer parte, y nos gusta siempre decir, como dice la palabra, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? sí, pero hay una pregunta antes, que dice, ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿qué pues diremos a esto? ¿a qué? a lo ya mencionado, amén, en los 30 versículos, antes de preguntar, en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿a qué? a lo mencionado, que si andamos conforme a la carne, herederos de la carne, amén, seremos de muerte, si andamos conforme al Espíritu, entonces sí, vamos a ser herederos del Dios, y coherederos con Cristo, y sí podemos declarar, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? alabado sea el Señor, amén, por eso tan importante, es que tomemos todo esto, muy en cuenta, Él no puso la medida, nosotros en ocasiones, podemos, ponemos medida para todo, el Padre nos dio, una gran honra, el Padre nos dio, una gran honra hermano, sin merecerlo, dio a su único Hijo, llamado Jesús, al único, al glorioso, al bendito, al poderoso, al más hermoso de todos, pudo haber mandado un arcángel, pudo haber mandado a un querubín, a un serafín, a un ángel, no, nos honró tanto, mandando a su Hijo, por eso dice, amén, en el verso 32, el que no es catimonia, su propio Hijo, sino que lo entregó, por todos nosotros, y como nos da, y dice, y otra pregunta, y como nos dará también con Él, todas las cosas, y como nos va a dar con Él, todas las cosas, y como no nos va a dar con Él, todas las cosas, mire bien, el que no es catimó, ni a su propio Hijo, y no estamos hablando, lo repito, de una persona, estamos hablando del unigénito, unigénito significa único en su género, estamos hablando del primogénito, primogénito significa el primero en su género, el único, Él es el que es, y el que ha de venir, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega, Él es el rey de la gloria, y el Padre no es catimó, y nosotros en ocasiones escatimamos para honrar la palabra, nosotros en ocasiones escatimamos, amén, en honrar a los siervos que nos llevan la palabra, escatimamos, amén, escatimamos, no sabiendo que en la honra está la bendición, en la honra está la bendición, yo doy gracias a Dios por todos los hijos amados, hijos ministeriales que Dios me ha dado para honra y gloria de su santo nombre, amén, que me han honrado, que me honran como su padre ministerial, amén, que me honran con palabras, con acciones, amén, honra y gloria al Señor por estos hijos amados, amén, alabado y glorificados el Señor, iglesia, casa de oración Jesús viene pronto, iglesia remanente, iglesia el taller del maestro, amén, honra y gloria al Señor, ¿por qué? por la honra que tienen para conmigo, como su padre ministerial, amén, por eso en el verso treinta y dos, amén, declara y hace, el que no escatimó, oh padre, el que no escatimó, el que no dijo, no, voy a mandar a un arcángel, pudo haber dicho, te voy a mandar Gabriel, te voy a mandar, este, Miguel, a ver, voy a mandar uno o dos querubines, no, el que no escatimó, dice la palabra, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y si no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, hay una pregunta tan gloriosa que dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Alabado y glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quise ampliar un poco más lo del tema del lunes, en cuanto a lo que tenemos que siempre estar cuidando y monitoreando, amén, que no haya nadie, amén, que nos pueda robar la herencia, ¿por qué? Porque el enemigo no teniendo parte ni suerte en nuestra vida, en ocasiones le mostramos, amén, hasta los rincones más escondidos de nuestra casa natural y espiritual, amén, y no entendemos que él vino a hurtar, matar y destruir, pero el Padre que está en los cielos no escatimó ni a su propio hijo, amén, por eso quise dar una, quise aprender un poquito más con ustedes, mis amados hermanos, de lo declarado en el programa Hecho Está, amén, de allá de Colombia, donde pude participar, me incluyeron ya en ese grupo, en regla del Señor, amén, y estaremos todos los lunes y todos los viernes, lunes y viernes a partir de las 10 de la noche, amén, aprendiendo juntamente con mis hermanos en ese programa, en ese programa a las naciones, amén, en ese programa a las naciones, en el nombre de Jesús, amén, recuerde que nos estamos escuchando a través de la radio Avivando el Fuego, a través de la radio Maranata Online, en este momento nos estamos escuchando a través de la radio Avivando el Fuego, a través de la radio Maranata Online, amén, Dios bendiga a los presidentes de la radio Avivando el Fuego, al evangelista Daniel Navarrete, y al presidente de la radio Maranata Online, a nuestro hermano Alfredo Arayán, Alfredo Arayán, amén, lo bendecimos en el nombre de Jesús, por darnos la oportunidad de transmitir a través de la radio, a las naciones, al mundo entero hermano, al mundo entero, amén, transmitimos, y claro por Facebook, también al mundo entero, alabado y glorificado sea el Señor, el día de ayer, en este glorioso programa de las mujeres sobre la visión, donde tuvieron como invitada, esta hija amada, a la pastora Isabel, amén, esta hija amada de mi corazón, que bueno, un tema bien glorioso, amén, por acá estuvo Rocío, hija amada, Cintia, hija amada, mi amada esposa, y no, no, gloria a Dios, amén, un tema muy glorioso, y muy hermoso, amén, con respecto al Salmo 42, cuando habla, amén, como el siervo brama por las corrientes de agua, recordemos, amado hermano, que cuando se habla de corrientes de agua, se habla de aguas vivas, cuando se habla de corrientes de agua, se habla de aguas vivas, y cuando el salmista lo declaraba como el siervo brama, amén, así también él, amén, clamaba, rogaba, y su clamor y su ruego se asemejaban al bramido del siervo, amén, así nosotros, que el clamor, amén, y la oración sea como el bramido del siervo, por las corrientes de agua viva, así nosotros, por la palabra viva, que es Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, así que si no vio el programa, yo lo invito, yo lo invito, amado hermano, a que lo ponga por repetición, amén, muchos aportes, gloria a Dios, aportes de mi amada esposa, aportes de Rocío, de la pastora Isabel, de Cintia, aporte, verdad, y todo aquello fue muy glorioso, en el nombre de Jesús, así que, honra y gloria al Señor, por las mujeres, amén, sobre la visión, naves de mercader, amén, por las mujeres, que como naves de mercader, saben ir, y buscar el pan de lejos, Salmo 31, Proverbios 31, y traer las ropas dobles, alabados el Señor, amén, así que tan importante, y tan glorioso, es que podamos estar siempre conectados, aprendiendo juntos, de lo que Dios, quiere enseñarnos, amén, así que, bueno, honra y gloria al Señor, estamos viendo, amén, estamos, probando, anoche todavía, está muy noche, estuvimos haciendo pruebas, si usted vio por ahí, que estuvimos transmitiendo en vivo, bueno, ahí estaban mencionando, que estamos haciendo una prueba, por eso, en estos días, no hemos transmitido, porque estamos ahí, metiéndonos en un programa, en un programa que, vamos a estar, bueno, ya se instaló, amén, en el nombre de Jesús, ya se instaló, y queremos que, las transmisiones salgan, verdad, bueno, lo que usted vea, salga, verdad, este, un poquito más profesional, pero honra y gloria al Señor, a partir de la próxima semana, estaremos transmitiendo, por este programa, alabados el Señor, por esta aplicación, amén, así que bueno, saludamos y bendecimos, a todos los que nos escuchan, en el mundo entero, a través de la radio, avivando el fuego, a través de la radio, Maranata online, amén, en el nombre de Jesús, bendigo a todos mis amados hermanos, amén, que para honra y gloria al Señor, por interno, amén, me mandan saludos, amén, a los apóstoles, de Nicaragua, de Guatemala, de Argentina, de España, de Venezuela, de Venezuela, amén, ayer se conectó, la pastora, María Isabel, amén, tocaya, de la pastora, María Isabel, Anaya, amén, de remanente, se conectó, la pastora, de Caracas, Venezuela, amén, se llama, María Isabel, Rojas, creo, creo, amén, ella, en repetidas ocasiones, verdad, se conecta al programa para las mujeres, y ve por repetición, también estos programas, el cual bendecimos, y damos un abrazo, y un saludo, hasta Caracas, Venezuela, abrazos y saludos, amén, y claro, pues allá, al pastor Boris de Mejía, también, que siempre, está por acá, bendiciéndonos, amén, él es el pastor, de la iglesia, el taller del maestro, de Rochester, Nueva York, el cual bendecimos, el cual saludamos, y también, a todos, mis amados hermanos, de Argentina, amén, al hermano, Cándido Alejandro, a Héctor Helio, Samaniego, su hermano, amén, los bendecimos, les saludamos, amén, a todos, mis amados hermanos, amén, al pastor Luis Mazas, de la iglesia, destinados para su gloria, de Tampa, Florida, al hermano Eduardo Abanto, gloria a Dios, por esas bendiciones, amén, de Miami, Florida, abrazos, saludos, amén, tantos y tantos, amén, que en estos últimos tiempos, Dios nos ha dado como amigos, como hermanos, y que seguimos sobre la visión, en el nombre de Jesús, seguimos sobre la visión, amén, ahora que estuvieron de aniversario, amén, de aniversario, de ministerio, el evangelista Daniel Navarrete, y la hermana Lorena, su amada esposa, que ellos, tienen ese glorioso ministerio evangelístico, y ese glorioso ministerio infantil, amén, honra y gloria al Señor, por ahí, mandamos algunas felicitaciones, algunos saludos, amén, y algo que hacía mucho énfasis, la hermana Lorena, la esposa del evangelista Daniel Navarrete, dice, algo que a mí, me marcó siempre, pastor, es lo que usted menciona, sobre la visión, sobre la visión, sobre la visión, amén, así que, así es hermanos, tenemos una misión, misión que cumplir, pero tenemos que ver, o tomar hoy en cuenta, la visión, para llevar a cabo, la gran comisión, alabado y glorificado sea el Señor, sobre la visión, sobre la visión, que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, alabados el Señor, amén, pues ya nos vamos hermanos, en el nombre de Jesús, amén, honra y gloria al Señor, honra y gloria al Señor, amén, así que, Pablo sigue hablando mucho de la herencia, amén, Pablo sigue hablando mucho de la herencia, ahí a Efesios, en el capítulo 1, verso 18, lo menciona también, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, amén, para que sepáis cuál es la esperanza, a que Él os ha llamado, y luego dice, y cuáles las riquezas de la gloria, de su herencia, amén, en los santos, alabados sea el Señor, el día de mañana vamos a continuar, Dios me lo está poniendo en mi corazón, porque no, 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 no llegamos ni a la, tercera parte, de este estudio, de el ser herederos, el ser herederos, amén, fue el tema que se trató el lunes, repito, en el programa Hecho Está, amén, a las 10 de la noche, y bueno, Dios me inquietó a sacar el estudio, un estudio ya más completo, amén, y bueno, yo creo que mañana vamos a continuar, con este estudio, amén, con este estudio de, el ser herederos, amén, alabado y glorificado sea el Señor, vamos a los comentarios, en el nombre de Jesús, vamos a los comentarios, para honra, gloria, y alabanza, de su santo nombre, ya estamos por despedirnos, en el nombre de Jesús, amén, saludos y bendiciones, a todos, mis amados hermanos, de la familia palabra viva, y eficaz, amén, así que honra, gloria al Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive hermano, goces delante del Señor, amén, vamos a gozarnos siempre, delante del Señor, amén, oh padre del cielo, oh sí, bueno, pues vamos aquí, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos, ¿dónde está? ¿dónde está? bueno, vamos nada más a los, comentariquis, ¿dónde están los comentariquis? oh padre, gloria a Dios, aleluyiquis, aleluya, bueno, bueno, pues vamos a los comentarios, alabados el Señor, amén, bueno, está por acá, un comentario, amén, alabados el Señor, dice, está por acá, el pastor Manuel Rangel, amén, que dice, buenos días pastor, Dios me lo bendiga siempre, y que Dios lo siga usando grandemente para nuestra enseñanza, y damos, y damos gracias, y damos, eh, ¿qué? damos gracias a Dios por su vida, gracias por la vida de este hijo amado, el pastor Manuel Rangel, abrazos y saludos hasta Rancho Alegre, Texas, amén, gloria a Dios, le bendecimos, y le mandamos un fuerte abrazo, en el nombre de Jesús, amén, les bendecimos en el nombre de Jesús, amén, está por acá también, la pastora Judith, amén, gloria a Dios, que dice, amén, glorioso y bendecido día, familia, aquí estamos, por gracia de Dios, un día más, dice, un día más, espéreme, 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 un día más, aprendiendo de sus estrategias, si dice así, es que, ay, señor Jesús, si, dice así, glorioso y bendecido día, familia, aquí estamos, por gracia de Dios, un día más, aprendiendo de sus estrategias, gloria a Dios, y aquí estamos aprendiendo, de lo que Dios está enseñándonos, saludos, bendiciones, a esta hija amada, la pastora, amén, esposa del pastor, Manuel Rangel, amén, a la pastora Judith, de la iglesia, casa de oración, Jesús viene pronto, amén, le bendecimos, amén, recuerde que si no tiene una iglesia, donde congregarse, ahí en Rancho Alegre, casa de oración, Jesús viene pronto, los jueves, a las siete y media, y los domingos, a las seis de la tarde, ahí estamos, para aprender juntos, lo que Dios quiere enseñarnos, amén, este también por acá, la pastora Isabel, amén, la pastora Isabel, María Isabel Anaya, dice, buenos días, bendiciones, familia en Cristo, bendecimos y saludamos, a esta hija amada también, amén, a la pastora Isabel, de la iglesia remanente, recuerde, recuerde, calzada fundadores, y diagonal a fuentes, ahí, ya está, una lona, que dice, iglesia remanente, están los horarios, y ahí lo esperamos, en punto de las doce, del mediodía, en punto de las doce, del mediodía, alabado sea el Señor, amén, hoy, este domingo, tengo la gran bendición, de estar por ahí, este domingo, vamos a estar predicando, para honrar y gloria de Dios, en la iglesia remanente, este domingo, estaremos predicando, ahí en la iglesia remanente, con estos hijos amados, en el nombre de Jesús, amén, está también por acá, mire, vamos para acá, la hermana Diana y Margarita Moreno Pérez, desde Barranquilla, Colombia, hermana Margarita Moreno, abrazos y saludos, que dice, hola, saludos, que tal, bendiciones, muy buenos días, mi estimado y querido pastor, Alberto Samaniego, gusto, en verle, se le extrañó mucho, que gusto estar nuevamente, para continuar aprendiendo, una vez más, de la poderosa palabra de Dios, así es, saludos y bendiciones, también yo los extrañé, amén, alabado y glorificado, es el Señor, saludos allá, hasta Barranquilla, Colombia, amén, abrazos y saludos, a nuestra hermana, muy fiel, auditora, de la familia palabra, palabra viva y eficaz, amén, honra y gloria al Señor, bendecimos a su casa, bendecimos su familia, bendecimos allá, a cada amado de su corazón, hasta Barranquilla, Colombia, la hermana, Margarita Moreno, Margarita Moreno Pérez, y bueno, también quien está, bueno, dice, saludos, bendiciones, buen día a todos, familia de palabra, viva y eficaz, sigue diciendo, la hermana Margarita, amén, gloria a Dios, la hermana Carolina Castro, dice, salud, 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 a yo creo porque estornude hace como media hora, gracias, gracias, sí, porque me pegó la alergia de repente, y sí, estornude, gracias, amén, así dice mi, cuando estornuda mi nieto Elías, estornuda, y nadie dice nada, solo dice, ¿cómo se dice? salud, y lo oye a él, de nada, gloria a Dios, salud, gracias, Dios bendiga a esta hija amada, la hermana Carolina Castro, amén, que en unas horas, pocas horas más, estaremos por allá en su casa, aprendiendo juntamente con estos amados, amén, gloria a Dios, allá estaremos juntamente con estos amados, hijos amados de mi corazón, con el pastor Manuel, con el pastor Jorge, con la hermana Don Guillermo, con la pastora Isabel, con la pastora Judit, amén, ahí estaremos en la casa de la, de esta hija amada, la hermana Carolina Castro, y claro, con nuestra hermana, la maestra Dulce Juliet, amén, honra y gloria al Señor, estaremos dentro de algunas horas, amén, por ahí aprendiendo como cada miércoles, lo que Dios quiere enseñarnos, para que así podamos estar creciendo juntos, alabados, alabados sea el Señor, amén, honra y gloria al Señor, bendecimos allá, a nuestra hermana, Carolina Castro, hija amada de mi corazón, juntamente con Don Guillermo, su esposo, sus hijas, Rebeca, René, Rodrigo, amén, allá estaremos en la casa, en unas horas más, amén, dice el pastor Luis Mazas, muchas bendiciones pastor, y abrazos, claro que sí, recibimos esos abrazos, y esas bendiciones, de parte del pastor Luis Mazas, de la iglesia, destinados para su gloria, de Tampa, Florida, abrazos y saludos, amado pastor, bendiciones allá, a la iglesia, destinados para su gloria, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya, quien sigue diciendo, oh santo, el pastor, quien, nadie más, Alan Samaniego, dice buen día, amado pastor, seguimos atentos, al mensaje, venido del rey, Dios bendiga a mi hijo Alan, amén, Dios bendiga a su vida, Dios bendiga a su casa, Dios bendiga a Cintia, esta hija amada, al totitoti, amén, al más pequeño de mis nietos, al totitoti, Dios lo bendiga, en el nombre de Jesús, Dios bendiga a mi hijo Alan, Dios bendiga al ministerio, que por gracia y misericordia, Dios le ha dado, y que es de mucha bendición, en las congregaciones, amén, es de mucha bendición, en la iglesia, casa de oración, Jesús viene pronto, en la iglesia remanente, en la iglesia, el taller del maestro, Dios bendiga la vida, de mi hijo Alan, Dios bendiga la disposición, que tiene para el ministerio, que Dios, por gracia, y misericordia, le ha dado, así que ya nos vamos, nos despedimos, el día de hoy, no sin antes invitarlo, para el día de mañana, donde vamos a continuar, el tema, amén, vamos a estar desarrollando, el tema, de lo que es, la heredad, la herencia, que Dios nos ha dado, a través de, el hijo, alabado y glorificado, sea el Señor, amén, así que nos vamos, nos vamos, en el nombre de Jesús, amén, nos vamos, alabado y glorificado, sea nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, hermanos, nos vemos el día de mañana, para honra, gloria, y alabanza, de su bendito, y santo nombre, amén, gloria a Dios, recuerde, goces en el Señor, goces en el Señor, confiamos en el Señor, amén, confiamos en el Señor, alabado sea, alabado sea, amén, el Rey de la Gloria, llamado, Jesús, amén, glorioso, glorioso, es nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, así que bueno, nos vemos el día de mañana, saludos, bendiciones, y sobre la visión, hermano, sí, más que tremendo, sí, tremendo, más que tremendo, sobre la visión, en el nombre de Jesús, alabados el Señor, nos vemos, nos vemos, y sobre la visión, la visión, Me escuchaba en mi interior Me escondía en ti, Señor Mas tu perdón Me liberó Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me descantó Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me descantó Ahora libre sonríe Tu amor Es tu gracia la que me sanó Gracias, Señor Mas tu perdón A mí me liberó A mí me liberó Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Glorioso día Tu sangre me descantó Tu voz me abrió Y a la muerte venció Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me descantó Oh, 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 oh Y lo vamos a cantar así Diciéndolo con toda nuestra fuerza De mi pecado Me descantó Me descantó Me descantó Tu gloria Cadena se rompe Vivía solo Y sin consuelo Y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me salvaste Están heridos Jesús Por tu apoyo Yo respiro En tu futuro En tu futuro Ahora veo Porque tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me descantó Gracias, Señor Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me descantó Si tú lo crees Dan un grito de alegría ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!